Música Yo pensaba que íbamos a poder hacerlo ya, pero bueno Vale, esto son luchillas ahí Pequeñas batallas Sin importancia, escaramuzas, navales Bueno, si fijaos que estamos aquí avanzando Aún sin realmente proponérmelo mucho Vamos a hacer un ataque en plan, digamos, fuerte hacia acá A ver si atraemos gente Si atraemos gente, vamos a empujar a saco por aquí Entonces llega un momento Esperad un poco Llega el momento de reorganizar el frente Veis esta línea morada que es enorme Esta verde que realmente La verde es de este ejército Y yo no quiero que se expanda tanto ese frente Así que vamos a cogerlo y vamos a reducirlo A esta zona de aquí Esta punta La vamos a bajar un poquito más Así Y ahora el ejército ¿Qué ejército está encargado? La caballería Vale, la caballería que es el marrón Vamos a atraerlo Nos dejan Me deja atraerlo más para atrás Vale, y este que es azul Vamos a quitarle mucha extensión Fijaos, de hecho estaba en Quizás defender este río sea importante Este paso por el río Que es que no creo que vayan a pasar por ahí O sea que vamos a quitar más frente Lo dejaremos solo en este trozo de aquí Eso es Que además realmente lo que quiero es que sean más defensivos que otra cosa Y ahora sí El ejército principal lo vamos a expandir un poquito para acá Eso es Y ahora ya sí lo tenemos No voy a dar órdenes de momento Bueno, quizás sí Pero no la vamos a ir cumpliendo Vamos a dejar que se vayan planificando ¿De acuerdo? Vamos a tratar De venir y tomar toda la ribera de este río No, párate Plan, eso es Paramos Paramos Y paramos Eso es Vale, que vayan viniendo poco a poco Se vaya redistribuyendo Oh, estupendo Tenemos estos ya encerrados Van a intentar salvarlos Pero no van a poder hacer realmente nada Y esta zona Esta parte Esta orilla norte del río Vamos a pasar Pero bastante rápido Sobre todo Porque voy a tratar de venir aquí Y avanzar rápido A ver, son pequeñas escaramuzas Realmente no quiero hacer un avance amplio en el frente ¿Quieren mantenerlos entretenidos? Ahí está Ahí está Vale Damos la pausa Y entonces Uy, no, no, no Tú, tú, tú Venimos aquí Y vamos a venir aquí con todo el ejército Entonces vamos a Asignar línea de frente Se lo asignamos Y vamos a asignarle una línea ofensiva Que va a llegar a Nankin Pero Sí Va a venir más hacia el sur Que otra parte Así Eso es Vale Quiero tomar este otro puerto Vamos a darle Ahí Que vayan a saco Es que fijaos Es que no tienen gente aquí Y en cuanto empiecen a sacar Tropas del norte El avance va a ser increíble Ser brutal ¿Qué pasa? Que esto nos ha conquistado Ah, que esto lo han conquistado Tropas de Mencucu De estos de aquí Bueno, yo creo que da igual Ser nuestros vasallos Creo que no importa No es como si fuera un aliado normal No es como si fuera Alemania Que llega y toma eso Y luego Le cuenta a él En la puntuación De la conferencia de paz Porque Digo yo, eh Creo que es Que es así Que al ser nuestros vasallos Realmente pues Tenemos nosotros Decisión total Sobre qué hacer Con el territorio ocupado De hecho aquí Las cosas están incluso Yendo bastante bien Están sacando Se nota Están sacando un montón de gente Es que si aquí tienen 13 Fijáis Tienen un montón Están intentando que no entremos Que a mí realmente Entrar aquí Me da completamente igual Vamos a hacer una cosa ¿Os acordáis lo que os dije En el episodio anterior? De ponerlo de la noche Y el día y tal Lo voy a poner para ver Cómo van pasando las horas ¿Veis? Cómo se va haciendo de noche Lo que pasa es que ahora Va un poco A saltos Realmente Pegar unos Bajones de De frames No me interesa Me interesa Prefiero que vaya así Que realmente está simulando Muchas batallas Y mucha historia Entonces es normal Es normal Bueno Esto empieza ya A oler a victoria A victoria importante Empezamos en septiembre ¿No? El 37 Muy guay Muy guay Puta madre Yo creo que para verano Quizás un año Dura la derra No más Porque luego Tienes que empezar A tomar ciudades Que están a tomar Por saco Aquí En un extremo En el otro Pim pan Y al final Tardas un montón Porque luego Como la Unión Soviética Venga a ayudar a China Que no sé si ya lo estaba haciendo Estoy viendo aquí una bandera Ah no Esa es la China comunista Está viendo ahí Una ocio y un martillo Y estoy diciendo Pues bueno Cuando Por ejemplo Cuando vosotros juguéis Con la Unión Soviética Seguro que Cuando empiece el conflicto Mandáis tropas voluntarias A China Para tocarle las narices A Japón ¿No? Es de manual eso Entonces Supongo que la IA Hará eso Aunque parece De momento No estoy viendo Tropas soviéticas Si juegas con España Por ejemplo A los republicanos Siempre les mandan ayuda Y los fascistas Mandan ayuda A los nacionales Fijaos Como van avanzando De hecho Vamos a venir A ver si podemos Cruzar el río Ya que aquí Solo hay uno aquí Eh Fijaos Antes lo digo Mira Unión Soviética Así que han mandado tropas Lo que pasa es que bueno Parece que no van a conseguir Hacer gran cosa Vamos a tomar ya esa ciudad La capital ¿Vale? Ah Por cierto Por cierto Vamos a coger A esta general Vamos a seleccionar A seis Vamos a seleccionar ¿A qué seis? Pues A estos tres No a seis No a diez No a la olla Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y a estos Ahora los seleccionamos Manteniendo pulsado Alt ¿No? O control Era control Jejeje Con alt Creo que los selecciono a todos Vale Disculpad No era alto Era ¿Qué haces? Ahora Eso es Con control Mantiene pulsado control Eso es Y clic Ahora ya se asignan ¿Podríamos plana mayor Y aumentar la planificación En cuatrocientos por cien? No tenemos convoyes Necesitamos veintidós Convoyes Nos dicen A veintiuno de setenta días Quizás sí que vaya haciéndose La preparación Aunque no tengas tropas asignadas ¿No? Puede ser Porque tiene veintidós días De repente Pues yo pensaba que no era así Quizás es un cambio O quizás fue un cambio De alguna otra actualización anterior Que sé Ay No vamos a poder pasar por aquí Vale Kai Nanking 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 la capital de la república de China Ha sido ocupada por las fuerzas del imperio de Japón A pesar de una fero resistencia De los defensores chinos En la ciudad amurallada Bueno No os creáis que No había ningún soldado Las tropas japonesas Rogaron la captura de la puerta de Zonga Han Y se abrieron paso a través de la ciudad Todavía pueden irse disparos esporádicos Y varios fuegos ardentos controlados En diferentes partes de la ciudad Pero la mayoría de las fuerzas chinas Supervivientes Se han retirado O han sido capturadas Junto con la captura de Shanghai Se trata de una importante victoria para Japón En su guerra contra China Por el emperador Bien Lo que no sé es si podemos ver el estado de ¿Eh? Resistencia a la ocupación Ah bueno Sí Luego más adelante pues tenemos a la caballería Que por cierto estábamos Oh Oh ¿Qué pasa? ¿34? ¿Por qué tenemos 34? Tíos aquí Oh no 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 Ya sé lo que hice Bulsando aquí Alt Que fue mandar a todos estos aquí ¿Verdad? Míralos Ahí están Vale Vamos a coger El honesto Estos 10 ¿Verdad? Nuestros 4 5 6 7 8 9 Y 10 ¿Los teníamos metidos? ¿Dónde? Aquí Eso es Anda que Ya me vale Tío Ya me vale 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 Ahora Ahí Ahora sí 23 de 70 días Vale 34 de 24 Pero vamos a ver por qué Ah Ya sé por qué Ya sé por qué Porque este plan Es de ese ejército Tío Y no es De este otro Estaba mal puesto Estaba mal puesto Sí Anda que ya me vale Parezco nuevo Parezco nuevo Vamos a venir ahí A esas tres provincias Ahora sí ¿No? Pero es 70 ¿Y este qué planes tiene? Ah bueno Le queda uno por Vamos a seguir avanzando En plan rápido No Línea ofensiva No Punta de lanza Realmente me da un poco Igual Pasar por el río Así que vamos a usarlo Como frontera Digamos natural Vamos a avanzar Hasta aquí Y vamos sin nada Todas las divisiones Vale Valores del plan 0% No me importa Atacar Si no hay nadie tío No tienen tropas De hecho están empezando A llegar las primeras Tropas Las primeras trocas Tropas del norte Uh ¿Qué ha pasado aquí? Tío No me puedo despistar Ni un minuto No Vosotros venid aquí No me puedo despistar Ni un minuto Empiezan a cagarla Pero inmediatamente Vamos a perder Tres divisiones Yo creo que no vamos a ser capaces Ya de salir de aquí Vamos a venir aquí A ver si podemos retomar El control de esa De esa zona costera Y Y Comunicar la zona Y aquí Tres cuerdas Parte Lo mismo Vamos a tratar de avanzar Aquí vamos a avanzar Igualmente Parece que se desplazan Unos aviones Ah Estáis No Pero no les embolséis No les embolséis Simplemente Vosotros Distraedlos aquí Y vosotros Tratad de avanzar Hacia el otro lado Eso es Eso es Muy bien Muy bien A ver si llega ya El segundo desembarco Cierta prisa ya Una pregunta ¿Vosotros vais a venir Por toda esta zona? ¿Qué os parece? Vamos a darle órdenes así Que capturen los puertos Que realmente es lo que más me interesa Y No, no, no Vamos a venir aquí Aquí, aquí 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 Y aquí Y aquí Vamos a dar la vuelta ¿Vale? A ver Se les va a expandir muchísimo El frente Y no van a ser capaces De hacer nada Respecto Entonces Vosotros Vamos a tratar de avanzar Vamos a intentar evitar Que les refuercen Importante eso Vale Eso es A ver Pero sé que no vamos a ser capaces Bueno O igual sí Porque les hemos pillado muy débiles Como os decía Si no somos capaces de avanzar No me importa No me importa no cruzar el río Tampoco quiero afrontar mucho el coste Mucha baja Mucha historia Que cruzar ríos sin marines Como tengan mucha resistencia Pues tirar ahí la vida Y al final no conseguir nada Entonces vamos a mandar todos Los cuatro Y al ataque 85 No me importa que pierdan aquí Estamos distrayéndolos Estamos distrayéndolos realmente Ya que las tropas soviéticas Son las más duras De todas Las tropas soviéticas De hecho están a nuestro nivel O por encima Estos se van Dicen yo me voy de aquí Paso el tema Y es que tienen que venir al sur Si no vienen al sur Están totalmente perdidos Totalmente Este ejército de aquí Ocho días Podríamos darle esta Esta bonificación La habilidad está activa Vale 0-1 Por cada 156 batallones Duración 7 días 9 Pero no debería Tardar menos La bonificación No sé Igual lo que está a lo tonto O igual no Bueno Realmente a lo tonto no Si no Simplemente descubrir Cómo funciona Eh Por cierto Tenemos para modificar El gobierno Me interesaría Quizás alguien En alto mando O Anda Diseñador de equipo De infantería Eso lo vamos a necesitar Diseñador de tanques Investigación Bueno Naval y aviones A ver Uff Interesante Interesarme Perdón Me interesa Pero quizás Bueno Estamos en un millón 35.000 Uh Y tenemos ya La tecnología de los barcos Genial Y algún jefe del ejército Quizás Especialista ofensivo Había visto yo aquí Experto de infantería Escogerlo La columna vertebral De nuestro ejército De tierra Es la infantería Y ya tenemos El nuevo destructor Que yo creo que Aquí ya no No hay que investigar Nada Vamos a Podemos tirar Por alguna doctrina Naval o aérea O quizás El tema Recursos O quizás La informática La computadora Es fundamental Aumenta nuestra velocidad De investigación O sea que Y por cierto Tenemos aquí Una base aérea Que no pienso desperdiciar A ver que tenemos Porque no tenemos Mucha cosa A mayor de cercano Vamos a echar todos Ahí adentro Vamos a echar Cazas No tenemos cazas normales Vamos a poner 5 Y lo voy a subir Vale Pues vamos a poner Pollo aéreo cercano Pero es de portaaviones Bueno no importa Al ser de portaaviones Tiene menos alcance Pero servir Sirve igual para tierra Y algunas cazas ¿No? Simplemente por La superioridad aérea Y tal Entonces Caza Superioridad aérea No, no Aquí Tú Aquí Y tú Aquí Vale Estupendo Por lo menos Tener un poquito De apoyo aéreo En esa zona Siempre nos va a venir bien De hecho ya están empezando A llegar aquí al sur Lo que pasa es que nosotros Fijate Tenemos ya la hostia de puertos Y es que realmente Hasta la La invasión naval Va a ser completamente irrelevante Por cierto ¿Podríamos declararle la guerra a este? Ah no Ya estamos en guerra con este Es que estoy por cambiarlo Y venir y desembarcar aquí al sur Cerca de Nanín Esto es portugués Esto es británico Esto es francés Lo que pasa es que vamos a perder Tiempo de planificación ¿Verdad? Catorce días Es que estoy por Vamos a borrarle la orden Y voy a quitar esto Vamos a borrar esta orden Porque no tiene sentido venir y desembarcar Cuando podemos ya ir directamente aquí Y vamos a decir Que Borré órdenes Y le vamos a asignar Una nueva línea de frente Que va a ser Uy Le he dado mal Vamos a Desseleccionar Y vamos a hacerla más chiquitita Ya que este ejército Quiero que venga aquí Solamente hacia el sur ¿Vale? No, 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 no Era la otra Era la otra La morada Que es la que está Por la parte de dentro Esta Esta es ¿No me deja? ¿Por qué no me deja Modificarla? ¡Hombre! No nos deja A ver Vamos a volver a dibujarla Eso es Ahora sí Venga Y ya venimos por este puerto ¿Qué necesidad tenemos nosotros De hacer aquí ningún desembarco? Y estar esperando ahí Que si 70 días Que si no sé qué Que si no sé cuántos En fin Estos van a terminar ya Sus órdenes Vamos a ir dibujando Una nueva línea De hecho vamos a dibujar Una línea de punta de lanza Quiero entrar hacia el interior Para poder atacar a estos Bueno A esta zona La camarilla Wanshee Desde el norte también Entonces vamos a avanzar Hasta esta Voy a seguir utilizando el río Como Como parapeto Como frontera natural Vamos a avanzar hasta este río De aquí Simplemente así Vamos a modificar un poquito Esta línea Termina a mí de gustar mucho Eh no 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 Vamos a ver Vamos a hacerlo de abajo a arriba Pero por qué queréis dar Semejante vuelta Venga Vamos a dejarlo así Y vamos a asignar A todas las divisiones Obviamente Eso es Vale Y vosotros Vamos a darle otra punta de lanza Y estos van a venir Hacia esta zona No tan al norte Ahí O quizás incluso más Es para el sur ¿No? Ahí está Vale A ver ¿Cómo va el reclutamiento? Porque esta división Necesita gente Entonces vamos a hacer Vamos a editar un poquito Esta división Vamos a meterle Más artillería Más artillería Hospital de campaña Ingenieros Y Vamos a meterle una cuarta línea Infantería Infantería Artillería Vale Vamos a guardarlo Eso es Y ahora bueno Nuestra logística hace un montón Que no lo veo No lo estoy mirando mucho Porque ya sé que es que está Todo negativo Fijaos Y en mucho mil Negativo Entonces fijaos Menos el equipo de apoyo Que ya me parece raro Que sigue en positivo Todo está en negativo Y vamos a seguir así Por los siglos de los siglos Ya lo veréis Entonces en fin Va a empeorar incluso más todavía Al editar estas Además Vamos a añadir unas pocas más Y vamos a hacer Diez Vamos a hacer aquí Diez divisiones Fijamos la ubicación En cualquier parte Donde haya un puerto Aquí Y se lo asignamos Aquí Eso es Vale Es que podríamos quizás Coger a estos Y Ataque de fuerza Son siete días ¿No? De bonificaciones A ver No Es que no No quiero gastarlo Para eso Igual luego me arrepiento Pero bueno Deberíais Eso es Avanzar hasta Hasta esta zona El río Les está sirviendo Vale Esto Afortunadamente Ya me había olvidado Habíamos conseguido Solucionar los problemas Pero el río Les está haciendo de frontera Tenemos aquí unos marines Súper importantes Para avanzar Y caer sobre ellos Cruzando el río Relativamente Con relativa Fragilidad Vamos a intentar Seguir avanzando No, no, no Bueno O si Están setenta Vale El tanque Apoya ahí El otro tanque aquí Y la infantería Tratar de pasar el río También Ya os digo Pequeños avances No trato de Estamos todavía en enero Hace mucho frío No quiero tener De hecho Ellos están descansando Aquí ya no hacen Ni ofensivas Ni nada Fijaos Porque el desgaste Del invierno Es muy duro Sesenta y siete Sonroku Hata Sufre heridas En su intento De lograr La victoria En la batalla Parece que Sonroku Hata Corrió demasiados riesgos Mientras dirigía a sus hombres Puesto que ha sufrido heridas Es probable que tenga que esperar Un tiempo Para recuperarse Por completos Entonces no podrá Rendir A su nivel habitual Estaban chulos Estos eventos Eh Es un roko Hata Y ese quién es Ese quién es Este Podemos poner otro ¿No podemos? Bueno Tenemos otros mariscales De este campo Ha sido recientemente Vamos a este Este me gusta Vamos a No podemos Subirle nada Qué pena Aquí está Vale Y por cierto No tendremos ningún general Yo que sé Que pueda subir Que haya cogido No sé Un rasgo de terreno O algo así Hasta que llegue Al siguiente nivel De la marinera ¿Vale? Tío No me gusta No saber Por qué No puedo meter Más de 24 Aquí Y no veo Ninguna parte Donde está El límite O lo que marca El límite Tío Porque el hecho De que sea Mariscal de campo Da igual Lo estamos viendo Tengo ni idea Antes De esta actualización Dependía De si este tío Era un general O un mariscal de campo Cuyo caso Tenía pues 24 O creo que infinitos De capacidad Ahora no Ahora si os fijáis 24 24 24 24 Y 24 El caso es que En algún momento Han llegado a estar en 72 No sé muy bien por qué Y no No sé realmente Qué es lo que he hecho Quizás necesite un Un general De un determinado nivel O mejor dicho Un mariscal de campo De un determinado nivel Uno de nivel 5 O algo así No Porque pone capacidad 24 Y no sé De qué depende Será un bug Tío Es que no creo Y os lo he buscado Mogollón De rato Por internet Y es que no encuentro Nada En ningún sitio En ninguna página Nada Nada De nada Vamos a Avanzar por aquí De hecho este pacífico Se ha convertido En el sur de China Lo voy a dejar así Porque esto luego Sí que volverá al pacífico Como os dije en los primeros episodios Este ejército de aquí Que se llama capital Y este otro de aquí Que se llama ejército pacífico Realmente servirán Para en el largo plazo Cuando Yo qué sé En el cuarenta y tantos 92, 43 Cuando realmente Entremos en guerra Contra los Estados Unidos Venir y defender Todas nuestras islas Vamos a poner a guarnicionar Las islas Tanto las islas Estas que están por aquí Desperdigadas Todas por el pacífico Estas son las más chiquitillas Como las islas principales ¿No? De nuestra capital Ya que aquí habrá ataques Importantes O Lo que hayamos conquistado En toda esta zona Del pacífico Así como en las Filipinas Taiwán Que es un punto estratégico Muy importante En fin Toda esa gente La dedicaremos a defender El pacífico Vale Enferma otro Vamos a poner ¿Esto es general? No Quiero un marisco de carne A ver General 24 No Es igual Igual a cual pongamos Si yo cojo y pongo Es que pone 24 En todos Mariscal de campo Vamos a poner a este A ver Este no puede Ah bueno Está yendo ¿No? Está en ruta Por eso está en blanco y negro Vale A ver No importa Que estén En general Realmente No estamos atacando Ni haciendo nada En ninguna parte Entonces Oye Parece que aquí Se están resistiendo Un huevo ¿No? ¿Qué? ¿Qué está haciendo La IA Tío? ¿Qué demonios Están haciendo? No lo entiendo A ver Que paréis ahí Que vayáis ahí A por esos Hombre Que no entiendo Que hace la IA Si me dices Que es que Les veo perdiendo Batallas y tal Pero es que Tío Esto La organización A tope Bueno Parece que nos Juntamos Un poquito Si pudiéramos Avanzar por aquí Sería increíble Estamos perdiendo Mucho avión ¿Verdad? Tampoco tantos Necesitamos bombarderos Navales Y cazas Pero a la bestia Bueno ya llevamos Tres Vamos a hacer alguna más Vamos a hacer alguna más En nuestras islas principales Por ejemplo Aquí Y aquí No aquí no que llenamos Aquí Un par Luego haremos también Por Japón Uy por Japón Por China Corea y tal Esta zona de Corea Es nuestra También podemos incrementar La capacidad productiva De los vasallos Habríamos Hemos perdido Una batalla Hemos perdido Un destructor Sus cruceros ligeros Estos barcos Están en el puerto Haciendo trabajos De reparación Pues que Fijaos Cómo vamos avanzando Por aquí A qué velocidad Es que no tienen capacidad Para defenderse Y la gente del norte Ya saben Lo que va a pasar Traspasaremos este río Y en cuanto traspasemos El río Nuestras tropas Van a arrasar Así Estamos ya En febrero Modernización de más pequeñas Estupendo Nuevo enfoque nacional Estoy por empezar A hacer estos Corazados Super pesados Realmente Esos modelos Sacarazados A ver Son carísimos Y son muy buenos Son los más pesados Que hay Pero me gusta Ya apuestos A gastar un huevo De industria En producir Barcos Tochos Prefiero producir Portaviones Entonces Esto me da un poco Igual Realmente A ver Supremacía tecnológica Tiempo de investigación Y tal Y defensa División Ataque de división Tasa de recuperación De la división Lo que pasa es que Esta supremacía Nos permitiría Venir aquí ¿Verdad? Creo que quiero esa Vamos a echar un vistazo A la otra Zona del árbol Porque podríamos ir Acercándonos Tranquilamente Hacia Hitler Y Mussolini Estaba de defensa Nacional Cambia la ley De la economía A movilización Total Nos vamos a hablar Con un montón De poder político Pues estoy por hacer esto A ver La movilización espiritual Población recutable 2,5% Estupendo Es que tenemos Fijaos 1,30 Va creciendo Además Si lo dejas aquí puesto Cada día se moviliza Un 0,009% De la población Esencial Apta Disponible Son 66 millones 0,073 De la población Apta No esencial Disponible 108,45 millones Recunta Pienta amplia Con nuestra actual ley 5% La población Doctrina de avancia Al sur Interesante Exigir Indochina Esto lo vamos a necesitar Cuando acabemos con China Vamos a firmar Partito Sé que me estoy retrasando En lo demás Y estoy yendo mucho A lo político Y estoy retrasando El tema militar En los árboles del foque Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Y me jode muchísimo No poder tener ejércitos Más grandes de 24 Realmente no sé De qué depende Es que por lo menos Vale Si me dices No puedo No sé Tengo que investigar No sé qué cosa Vale Estoy de acuerdo Pero no saberlo No saber por qué Quizás alguna El Andrus de Austria Vale Pues Hitler Se apropia de Austria Vamos a echar un vistazo ¿Se nos echan un vistazo a Europa? Bueno Aquí lo tenemos Todavía falta Falta un poco Estamos en febrero del 38 Podemos ver Cómo va Alemania Con su árbol De enfoque Que por cierto Es nuevo Estoy echando un vistazo Antes de empezar a jugar Pero Autarquía Plan de 4 años Brutal Vamos a tener que hacer Una campaña con Alemania Lo que no se ve Es que es lo que han cogido Y que no Quizás ¿Oponesse a Hilder? Bueno, claro Si quieres Hacer una Alemania Digamos Comunista Estaría Estaría guapísimo Quizás hagamos Lo que pasa es que Quiero jugar con Alemania Quiero jugar con China Quiero jugar con la China comunista Quiero hacer muchas cosas Y obviamente El tiempo es limitado Venga Continuamos la guerra Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Que además Bueno, llevo como una hora grabando Capítulo Bueno, este vídeo va a ser doble Habéis visto que he pegado un corto en la mitad Se acabó el capítulo anterior Y sin saludar ni nada Hemos empezado el capítulo de hoy Pero bueno Vamos a pausar el juego Y lo vamos a dejar por aquí Así que nada amigos Ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen like Os suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias